Ya han transcurrido 9 días desde la muerte de la diva ecuatoriana Sharon la hechicera Y sus temas musicales como el baile del pinpollo, acaríciame, cosita rica, madre no me dejes y otros están más sonados que cuando ella vivía Por ello se llegó hasta la vida popular y aquí a los mismos vendedores de discos se les consultó sobre si las ventas han aumentado respondiendo lo siguiente Por supuesto yo creo que una de las artistas que ha sabido desempeñar un buen rol como artista, como persona, como ser humano Siempre deja huellas a nivel nacional en su familia y todo Y para que gracias a Dios han sido unos buenos resultados O sea, ¿ustedes están vendiendo más discos de ella? Más que vender discos creo que es una representación nacional que se le puede dar al país La gente bienvenida y se le puede dar al país Exacto, nosotros damos y ofrecemos lo que el público nos pide Y en vídeos, por ejemplo, en vídeos Todo lo que tiene que ver con un artista nacional que ha sido con una trayectoria bastante relevante Lo que pide el público uno se lo ofrece aquí Y aquí lo encontramos Y aquí encontramos todo lo que usted pide ¿Y cuántas copias más o menos se venden al día? Estamos hablando, no podemos ver una cantidad exacta porque nosotros manejamos diferentes calidades de películas Pero lo que sí vemos es que tiene bastantes resultados y la adquisición rápida del cliente Digamos que una cantidad, posiblemente estamos hablando de unos 120 discos diarios Por el momento vienen a pierdo bastante ¿Ya? ¿Usted vende bastante lo que es? Sí se vende bastante lo que es ¿Un global de cuánto más o menos al día? ¿Cuántos discos? No le podría decir ¿Cómo aproximadamente? Aproximo de 50, 60 discos porque no es mucho para decir ¿Pero qué piden más? ¿En canción o en video? Video Video Especialmente el último En video y en mp3 No hay duda que cuando los talentos sean estos nacionales o internacionales Dejan este mundo Es cuando más se los quiere y recuerda ¿Quién no desearía tener un grato recuerdo de quien ya no estará más entre nosotros? La diva deja un gran legado de temas que van desde la cumbia Bachata, tecno cumbia, ranchera Y ahora último Se escuchaban temas junto a grandes orquestas Y artistas legendarios del país como Héctor Jaramillo Amita Luchia Prodaño Don Aguilar y su orquesta Gerardo Morán y otros En los grandes televisores donde se permite observar los videos Solo están las imágenes del último video Realizado por la productora de Sharon Donde aparece junto a su tierno vástago En el tema que tal vez será el más recordado en la historia Un informe para Telemilagro Pobre mi madre me vio llorando He tristecido mi corazón Pobre mi madre me vio llorando He tristecido mi corazón Adiós hijitos les voy dejando Al fin reciban mi bendición Adiós hijitos les voy dejando Al fin reciban mi bendición Adiós hijitos les voy dejando